Soy Silvia Mesa Pelufo, psicóloga, feminista, máster en estudios de la mujer. Trabajo en la Defensoría contra el Hostigamiento Sexual de la Universidad de Costa Rica. Y quiero hablar de algo que no se hablaba antes, que es la violencia contra las mujeres en las universidades. Si bien la violencia contra las mujeres en las universidades ha existido desde siempre, es recién en los últimos años, por el activismo, por la denuncia de las mujeres universitarias, fundamentalmente las jóvenes estudiantes, que hemos empezado a hablar del tema. Nuestras universidades están inmersas en sociedades patriarcales y, por lo tanto, reflejan esas mismas sociedades. Se transforman en espacios sexistas, donde las mujeres tenemos menos poder y, por lo tanto, podemos ser sujetas de violencia. Cuando hablamos de violencia contra las mujeres, es para mí imprescindible referirme a la Convención de Belén-Dopará, la Convención Interamericana, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. ¿Y por qué es imprescindible? Porque esta convención establece, en su preámbulo, desde ya, que la violencia contra las mujeres es una violación de derechos humanos. No ya un problema de salud pública, no ya un problema social, sino una verdadera violación de derechos humanos y de las libertades fundamentales de las mujeres. Y, además, la Convención establece la causalidad de la violencia contra las mujeres, porque dice que la violencia contra las mujeres es una manifestación de las relaciones históricamente desiguales de poder que han existido y siguen existiendo entre las mujeres y los hombres. Y considera que la violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a una mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Y entonces, luego la Convención dice, bueno, la violencia contra las mujeres puede ser física, sexual o psicológica, y se puede presentar en tres ámbitos. En el ámbito interpersonal, o sea, el de las familias, el de las relaciones domésticas, digamos, en la comunidad y la perpetrada por el Estado. Pero lo que más nos interesa en este caso es la violencia que se da en la comunidad. Porque luego de especificar varias formas de violencia contra las mujeres en la comunidad, la Convención se refiere al hostigamiento sexual que tiene lugar en las instituciones educativas, de salud o en el trabajo. Pero yo quisiera empezar por hacer un poco de historia de la violencia contra las mujeres. Y voy a empezar por referirme a lo que pasó en Canadá el 6 de diciembre de 1989, cuando un hombre llamado Mark Le Pen, de 25 años, entró a la Escuela Politécnica de Montreal armado con un rifle de repetición y un cuchillo de caza. Y allí mató, asesinó a 14 mujeres y dio a otras cuatro y a cuatro hombres. Y esto fue hecho al grito de odio a las feministas. Este hombre pensaba que él no había podido ingresar a esa universidad debido a que se habían establecido cuotas de ingreso para mujeres. Y luego de hacer eso se suicidó, como una proclama. Esto nos muestra cómo la misoginia puede llegar a tales extremos de no permitir siquiera que se tomen medidas afirmativas para el avance de las mujeres. Otra investigación que me parece, una investigación que me parece muy importante, también es una que hizo en 1981 Neil Malamut en Universidades de Estados Unidos. Y se encontró que el 35 de los hombres estudiantes de instituciones de educación superior dijeron que si supieran que no iban a tener consecuencias podrían estar dispuestos a violar a una mujer. Y un 20% dijo que sí lo harían. Bueno, eso pasó hace mucho tiempo, pero resulta que 30 años después, en 2014, Sarah Edwards y un grupo en una universidad de North Dakota, Estados Unidos también, se encontraron que el 31.7% de los estudiantes hombres dijeron que estaban dispuestos a tener relaciones sexuales con una mujer contra su voluntad y que eso no era violación. Y un 13.1% dijeron que sí podrían cometer una violación si no tuvieran consecuencias. En la Universidad de Costa Rica, donde yo trabajo, hicimos una investigación cuantitativa en el 2012 y nos encontramos que una de cada cinco mujeres estudiantes había sufrido por lo menos un hecho de hostigamiento sexual dentro de la universidad. En México, Carrillo dice que la violencia en las universidades tiene un carácter más sutil porque existe una cultura de la simulación, de tal forma que la violencia pasa a ser parte de la cultura universitaria y que la única manera de enfrentarla es nombrándola y luchando contra ellas. Las universidades son entonces instituciones patriarcales pensadas desde, por y para los hombres. Entonces, la violencia contra las mujeres y el sexismo se encuentran siempre presentes. Y digo que son instituciones pensadas por y para los hombres porque las mujeres docentes tienen muchas dificultades para ascender en sus carreras académicas. Porque hay una segregación de carreras, las que son de mujeres y las que son de hombres. Porque las mujeres que estudian carreras de hombres sufren discriminación por parte de sus compañeros y de sus docentes. Y sobre todo, porque el hostigamiento sexual es una realidad absolutamente presente en todas nuestras universidades. Para las mujeres, el clima de la universidad, tanto dentro como fuera del aula, es a menudo incómodo y amenazante. A diferencia de sus compañeros hombres, deben enfrentar discriminación, violencia y violencia en grados variables. Para entender esto, creo que es importante referirnos al constructo del continuum de la violencia elaborado por Liz Kelly. Liz Kelly sostiene que hay conexiones entre las distintas formas de violencia contra las mujeres. En las universidades y en el mundo. Y a menudo hay tipos de violencia que son consideradas dentro de la universidad como inofensivas y hasta divertidas. Y en realidad la violencia es una forma de control de las mujeres. Entonces, este concepto del continuum nos permite conectar las formas más corrientes de la violencia contra las mujeres que se vive dentro de la universidad con las menos frecuentes, que son como la violación, el asalto sexual y hasta el femicidio que constituyen delitos y que también pueden presentarse dentro de las universidades. También quería referirme a un estudio de Mingo y Moreno en la Universidad Autónoma Metropolitana de México que se llama El ocioso intento de tapar el sol con un dedo, la violencia de género en la universidad. Ellas dicen que en las universidades se combinan el derecho a no saber con la ignorancia estudiada. Es decir, se tiende a silenciar sistemáticamente el hostigamiento sexual y la violencia contra las mujeres de forma que se transformen en hechos aislados que son cometidos por algunos hombres que tienen algunas desviaciones y no como prácticas que son parte de la cultura de nuestras universidades. De esta manera existe un proceso de autoengaño y frente a eso necesitamos nombrar y hablar de la violencia. Creo que yo quisiera cerrar hablando sobre lo que se debería hacer en un breve momento. Deberíamos tener en las universidades políticas de cero tolerancia a cualquier tipo de violencia contra las mujeres construidas de forma consensuada con las mujeres estudiantes, docentes y administrativas. Debemos tener acciones de prevención de la violencia y del hostigamiento sexual. Una normativa que sancione ese tipo de acciones y sobre todo espacios de atención y de fortalecimiento no revictimizantes, no asistenciales, sino de empoderamiento de todas las mujeres. Muchas gracias. Gracias. Gracias.